Todo el mes de octubre se estarán dando mastografías de 300 pesos de costo en el Centro de Radiología en Chetumal como parte de una campaña para erradicar y disminuir el cáncer de mama, aseveró el médico Manuel Aguilar Ortega. El también presidente de Bioética Asociación Civil señaló que los horarios de atención serán de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. En octubre este mes en donde se hace un llamado a la concienciación sobre la importancia de la detección oportuna para prevenir el cáncer de mama. Y además de la autoexploración que es un procedimiento que todas las mujeres deberían hacerse en forma permanente, pues está la mastografía, que las mastografías o la mastografía permite detectar en forma incipiente cualquier nodulito sugerente de una patología como puede ser el cáncer. Este programa que hacemos nosotros, ya lo hemos hecho anteriormente, en esta ocasión estamos concentrándonos en Otompe Blanco y será durante todo el mes de octubre, ya lo hemos iniciado, en donde diversas agrupaciones, en donde algunas empresas, en donde el mismo centro radiológico se suman para que las mujeres a partir de los 40 años o bien en casos singulares que tengan factores de riesgo, se puedan hacer esta mastografía. La importancia de hacerse estos chequeos médicos cuando se pasa de los 40 años de edad es de suma importancia para evitar en el futuro cuadros de posibles cáncer. Las mujeres deben de realizarse aunque parezca incómodo, ya que el beneficio es tener estudios que den certeza de la salud de las pacientes. Aquellas personas que desean informes se pueden comunicar al número 9838321535. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.